Hola mamitas y papitos, el día de hoy vamos a aprender a preparar unas deliciosas recetas con el cereal infantil Nestun, para que así tus hijos alimenten de una forma sana y divertida. Ya vas a ver lo fácil y ricas que son. Vamos a preparar una compota de banano. Los ingredientes son un banano, 4 cucharadas de cereal infantil Nestun arroz, 1 cuarto de taza de leche, la que actualmente tome tu bebé. Y vamos a la preparación. Tengo acá un tazón, tengo el banano, el cereal, la leche y voy a triturar todo. Y vamos mezclando bien para que se integren todos los ingredientes. Si hace falta más leche, le pueden poner más leche, la dejan de la textura que desean. Bueno, ahí ya está. Nuestra compota para mí está perfecta así. Vamos a servirla. Tengo un plato lindísimo. Le voy a poner acá la compota. Acomodamos de tal manera para que nos quede bien linda, muy presentada, para que así a los niños les parezca más apetitoso. Acá tengo unos pedacitos de banano que me pueden servir también para decorar. Y limpio las manos un momento. Tengo unas estrellitas de colores. Y las puedo poner en diferentes partes de mí. Entonces ponemos ahí unas pepitas de colores. Facilísimo. Bueno, ya tenemos acá nuestra compota de banano. Te invito a que las prepares en casa para que así a tu hijo nunca le falte el cariño y la protección de mamá. Si te gustan nuestras recetas, visítanos en nuestra página www.tubebesano.com.com. Y nosotros nos vemos acá a la próxima. ¡Chau! 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 ¡Gracias!